Hola, soy Jimena Lascano y el día de hoy quisiera dirigir este mensaje a todas las familias con niñas y niños pequeños. Niñas y niños entre los 0 y 6 años de edad, periodo que es mejor conocido como la primera infancia. La primera infancia es un periodo fundamental y trascendental en la vida de los seres humanos. Al igual que en una casa, es el periodo en el cual se establecen las bases y los cimientos sobre los cuales se van a desarrollar y construir todas las habilidades y destrezas que necesitamos a lo largo de nuestras vidas. En la primera infancia es también el periodo en el cual se desarrolla el cerebro y alcanza su máximo nivel de maduración. Por eso es tan importante asegurar el desarrollo y bienestar integral de todas las niñas y niños en su primera infancia. Sin embargo, nos encontramos en una situación un poco atípica. Esta situación de aislamiento social puede estar ocasionando estrés en el cuerpo de las niñas y de los niños. Este estrés se ocasiona porque se eleva el nivel de cortisol en los cuerpos, se altera el estado emocional, pero con ciertas actividades y ciertos consejos podemos lograr que esos niveles vuelvan a bajar. Algunas manifestaciones de este estrés pueden ser trastornos en el sueño, que las niñas y los niños empiecen a experimentar algún dolor, ya sea de cabeza o en el cuerpo, empiezan a sentir un apego excesivo a mamá o a papá, o por lo contrario empiezan a sentirse más apáticos y más tolerantes a la separación, comen en exceso o por el contrario pierden el apetito. Algo muy importante que empieza a suceder es que empiezan a tener retrasos en su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas niñas y niños que, por ejemplo, ya habían empezado a hablar, empiezan a tartamudear o simplemente prefieren no hablar. O algo muy común es que las niñas y niños que ya habían aprendido a ir al baño vuelvan a tener que hacer sus necesidades en cama por las noches. Estas situaciones pueden ocasionarle a los padres y cuidadores algún cierto desconsuelo, desconcierto, pero son expresiones muy normales de lo que estamos viviendo y por ello no se debe uno preocupar. Sin embargo, es muy importante poder leer el comportamiento que está teniendo cada niña y cada niño para poder saber un poco qué es lo que está sucediendo y cómo podemos apoyarles. A continuación me gustaría dar algunos consejos que se pueden implementar en casa para asegurar que esos cuerpos vuelvan a restablecer su normalidad. En primer lugar, la importancia de las rutinas. Las rutinas le dan seguridad y protección al bienestar emocional de las niñas y niños más pequeñitos. Dentro de esta rutina quisiera reiterar también la importancia de la continuidad educativa inclusive para las niñas y niños más pequeños. Los niveles de educación inicial y preescolar son de los niveles más importantes ya que al lograr las habilidades y destrezas cognitivas que requerimos en este periodo vamos a poder asegurar el éxito del logro educativo en el resto de la trayectoria escolar. Por ello, los invitamos a que sigan concretamente las actividades que les envíen desde cada uno de sus centros escolares o que sigan la programación educativa que está promoviendo la Secretaría de Educación Pública a través de la página Aprende en Casa. En segundo lugar, quisiéramos recomendarles una alimentación adecuada, balanceada y que esté combinada con actividad física. Al estar en esta situación de aislamiento social requerimos que los cuerpos de las niñas y de los niños se muevan y por ello es importante invertir dentro de nuestra rutina en hacer alguna actividad física que ponga los cuerpos a moverse. En tercer lugar, quisiera recomendar siempre, al final de la noche, una buena historia. Puede ser la lectura de un cuento o bien puede ser simplemente contar una historia o contar un cuento. Esto hace de que las niñas y los niños empiecen a sentir de que ya se cerró el día, que es hora de dormir y puede apoyar muchísimo con los trastornos de sueño que pueden estar sintiendo. Estas son algunas recomendaciones que quisiéramos darles a todas las familias desde UNICEF y esperamos que les sean útiles. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de UNICEF México para conocer algunos otros consejos y actividades pedagógicas para hacer con las niñas y niños en su primera infancia. Muchas gracias.